Señor cómo está? Qué gusto verlo. Señor qué gusto verlo. ¿Cómo te sientes recibiendo este reconocimiento? No, no lo vayan a tirar. Y también que no vayan a pasar el camparrancho, aquí peor. ¿Qué tal Luis? ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! ¡El baño! Permiso, por favor, gracias. Disculpe. Vimos que se une a esta ley donde tienen equidad para los hombres como mujeres en esta ley, señor. Estoy esperando en la segunda instancia, señor. Permíteme un segundo, de favor. Lo escribo. ¡Señor va a seguir! ¡Señor va a seguir! ¡Señor va a seguir! ¡Ejo es mi papá, cabrón! ¡Ey! 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 ¡Ciérame! ¡Ey! 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 No mames! ¡Tienes un poco cuando! ¡A ver si se fiesta, seré! ¡Tenes uncazote! Cámara, párate. De este lado hay un cachón, ¿de quién es?